¿Empezar una partida y jugar? Soy yo que me dedico a esto Y a mí personalmente me sale mil veces más rentable El tener todo en el ordenador Y es un porculo Que en cuanto pueda me lo quita en medio Buah, que partidazo, la verdad Soy la polla Soy la polla Miradlo